China considera que su cultura está desapareciendo a manos de Occidente. Por ello ha decidido eliminar dos tercios de los programas de entretenimiento de los 34 canales vía satélite de los que dispone el país. De esta manera han desaparecido concursos, programas de debate, de búsqueda de pareja y melodramas.